Por eso nosotros queremos hoy retribuir y ratificar ese juramento. Y vamos a juramentarnos todas las unidades de batalla, comandante Hugo Chávez, las UVC. Levanten su mano. Tóquense el corazón. Levanten su mano. Juran ustedes, delante de Dios, delante de sus madres, delante de sus padres, y por los más grandes valores de la patria. Juran como hijos de Bolívar. Juran como hijos de Chávez. Juran sumarse a partir de hoy. Sin dar descanso ni reposo a sus almas. A impulsar los comandos de campaña. A impulsar las UVC. Hacia la plena organización. De nuestro pueblo. Para la gran victoria del 14 de abril. Juran ustedes, llevar el mensaje del libertador Simón Bolívar. Respetar y defender el legado del comandante Hugo Chávez. Y juran ustedes, defender con los votos. Y con el pueblo en la calle. La victoria del 14 de abril. Lo juran. Si así lo hicieran. Que Dios, que la patria, que el pueblo, y que la memoria y la bendición del comandante Chávez, los premien por siempre como va a ser. Quedan ustedes juramentados como capitanes y capitanas de la victoria del 14 de abril.